Ahora, en AM1220, la mañana de Ecomedios. En 60 minutos, las noticias más destacadas del día, con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mañana de Viernes con una temperatura de 23 grados, un poquito más. Casi llegando a los 24 a las 9 y 15 de la mañana en todo el país. Vamos a contarte también cómo va a estar el tiempo en estos próximos días. Se viene un fin de semana, ya viernes, último día de la semana. Vamos que falta un poquito nada más para arrancar el fin de... Un fin de que nos va a esperar un día sábado, por ejemplo, también con temperaturas muy similares a las de hoy. Y recién, recién el domingo estaría mejorando el clima, digo, para aquellos que sufren mucho el calor. Porque la máxima estimada para el domingo no superará los 25 o 26 grados. Así que vamos a esperar para en un ratito tener más detalles sobre el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Lo cierto es que ahora 23 grados ocho décimas, el calor ya se empieza a sentir en Buenos Aires para lo que se espera hoy. Una jornada, como decíamos, calurosa, como lo venimos sintiendo en estos últimos días, en esta mini semana de verano dentro de la primavera que estamos viviendo en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Para hoy, ¿qué tenemos aquí en la mañana de comedios? Lo de siempre, el deporte en manos de Franco Di Perna. Hoy, viernes también, como todos los lunes, miércoles y viernes, el informe de Medio Ambiente, Ecología, Sustentabilidad con Guillermo Saldomando. Y en nuestra segunda edición, esperando por Leonardo Despósito para las propuestas culturales y del espectáculo para este fin de semana. ¿Cuáles son esas alternativas que tenemos para salir y disfrutar un buen espectáculo en familia? Ya sea de cine, ya sea de teatro, musical, o simplemente recomendarnos algo por si queremos quedarnos en casa. Pero aprovechando las condiciones climáticas que vamos a tener este fin de semana, está bueno salir un poco y disfrutar del aire libre después de tanto encierro que hemos tenido en todo el país por causa de la pandemia, conocido por todos. Y vamos a estar hablando también de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, porque han llegado nuevas vacunas, porque se avanza en el proceso de vacunación, en este proceso que ahora está apuntado a los jóvenes y a los niños, sobre todo en los lugares de mayor aglomeración de gente, como son la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de eso también, el viaje del presidente a Roma, quien partió ayer desde las 22.45, partió el vuelo que va a llevar al presidente a la reunión cumbre de los líderes del G20. Vamos a estar hablando también de lo que se aprobó en el Senado, la modificación del mínimo no imponible de bienes personales, algunas movilizaciones, el tránsito, cómo va a estar este viernes la City porteña, esperando quizás algunas manifestaciones, cortes previstos para esta jornada de viernes. También irnos un poco a la provincia de Córdoba y lo que está ocurriendo allí, seguramente estaremos hablando algo también con Guillermo Saldomando, en su bloque de ecología, el incendio que continúa activo, un incendio forestal en el valle de Traslasierra, y esto llevó a que ya evacúen a 25 personas. El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba manifestó que el fuego permanece activo y se desplaza sobre la vegetación de arbustos, monte nativo y pastizales. Así que vamos a estar también siguiendo de cerca qué es lo que pasa en esa provincia de la República Argentina. Javier Martínez, como siempre, en la Operación Técnica Musicalizando la Mañana de Comedios, estamos en esta primera edición hasta las 10 de la mañana. ¿Ya nos presentamos? Momento de presentar ahora los títulos de la mañana. El presidente relevó a Macri del deber de confidencialidad y ahora podrá declarar. El decreto 750 que fue publicado hoy en el boletín oficial tiene el fin de posibilitar en pleno ejercicio del derecho de defensa del expresidente en su condición de imputado de un delito de acción pública. El gobierno nacional oficializó hoy a través del decreto 750 por el cual se releva del deber de confidencialidad, por eso es que ayer Mauricio Macri no pudo declarar. A través de este decreto el mandatario relevó a Macri de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en el marco de la causa caratulada. Están los nombres de algunos que tienen que ver con Lara San Juan, con algunos familiares como Benítez y otros, averiguación del delito querellante Mereles, Andrea Alejandra y otros, así dice el informe que ha salido publicado esta mañana junto con el boletín oficial en la agencia oficial Telam, tenemos la noticia que nos llega por esa agencia oficial. Partió el vuelo del presidente rumbo a Europa para participar del G20, esto ya te lo adelantamos en la mañana de comedios, el jefe de Estado partió a las 22.45 desde el aeropuerto internacional Pistarini de la localidad bonaerense de Seiza y mantendrá también en ambas ciudades europeas una agenda que incluye casi una decena de reuniones bilaterales de alto nivel, ya confirmadas entre ellas con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva. Otro de los títulos de la mañana, el Senado aprobó la modificación del mínimo no imponible de bienes personales, la iniciativa que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes en su conjunto resulten en un valor igual o inferior a los 8 millones de pesos. Más títulos en la mañana de comedios cuando pasan 20 minutos de las 9, la CTA de la ciudad se moviliza a la COPAL en apoyo al congelamiento de precios con la consigna con los alimentos no se jode, las organizaciones se concentran desde las 10 de la mañana hoy en el centro porteño para expresar su respaldo a la política que busca mantener los precios de los alimentos por 90 días. Policiales, cuatro hombres fueron detenidos por el crimen del jubilado asesinado en un asalto en Villa Gesell. Basilio Maceo, de 87 años, fue encontrado asfixiado con una bufanda y un cable telefónico en su casa de esa localidad balnearia. En la causa se intenta establecer si hubo un cuarto aprendido que participó del hecho. Cuatro hombres fueron los detenidos en el marco de la investigación por el crimen del jubilado de 87 años en Villa Gesell, donde lo ataron y golpearon junto a su esposa que sobrevivió, según informaron hoy fuentes policiales y judiciales. Cambiamos un poquito de tema ya para meternos de lleno en el fútbol, solamente un título voy a tirar y después vamos a dejar que Franco Diperna nos comente con profundidad. El partido entre Argentina y Brasil tendrá un aforo del 100% en San Juan, el duelo del próximo 16 de noviembre, dos días después de las elecciones. Pero para hablar de fútbol ya lo presentamos a nuestro querido Franco Diperna en la Mañana de Ecomedios. Ahora, en la Mañana de Ecomedios, todo el fútbol con Franco Diperna. Buen día, Franco. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Matías. Muy buenos días a todos los oyentes de la Mañana de Ecomedios. Sí, llegamos al día viernes. Se ve un día brillante. Espero que la temperatura no nos apreste tanto como los días de ayer y antes de ayer, que hoy sea un poco más benévolo con todos nosotros. Pero nosotros nos vamos a meter en el fútbol, aparte es viernes. Aparte es viernes. El viernes se disfruta de otra manera. Claro. Bueno, ¿por dónde quiero empezar? Bueno, voy a empezar por el título que dejaste vos. Bueno. Ayer estuvo en la Casa Rosada, estuvo el presidente de la AFA, estamos hablando del señor Chiquitapia, que estuvo reunido con gente de las altas esferas de la vida nacional argentina. ¿Y cuál era el tema? Porque a uno le llama la atención o no tanto. Bueno, el tema era que tenían que conversar y tenían que definir y le tenían que aprobar que justamente para el partido de Argentina-Brasil, que se va a jugar en la provincia de San Juan el 16 de noviembre, va a haber el 100% de aforo, o sea, se va a poder llenar el estadio. Cuando hablamos de llenar el estadio, estamos hablando del estadio de San Juan, estamos hablando de aproximadamente 25.000 personas. ¿Por qué? Porque una cosa dice la teoría, que son 25.000, otra cosa es la práctica cuando terminen unos 28.000 dentro del estadio. Pero eso usted haga como que yo no le dije nada. Ya se van a poner en venta las entradas y me imagino que para esa Argentina-Brasil la provincia de San Juan va a tener toda, toda una fiesta. Así que para esa fecha vamos esperando. Recordemos que antes, antes vamos a tener el partido contra Uruguay en Montevideo, eso también no lo podemos dejar de lado porque es importante para la clasificación. Hablando de la selección, ya que usted metió el tema de Argentina-Brasil, usted sabe que el Dibu Martínez, arquero, indiscutido, titular de la selección de Leonel Scaloni, tuvo que viajar a la Argentina porque tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica al padre. Entonces el Dibu 2 viajó acá, tuvo permiso, por supuesto, de la gente de Laston Villa para viajar y se alojó en el predio de la AFA. ¿Por qué? Porque no quería dejar de entrenar. Por supuesto que lo recibieron con los brazos abiertos, acá toda la gente que tiene que ver con AFA, con lo que tiene que ver con la selección nacional. Así que en ese sentido, hasta el Dibu es responsable en todos los sentidos. Ayer apareció en las redes una foto con el papá, con el hermano, el papá ya operado y estaría viajando nuevamente hoy a Inglaterra y no habría ningún problema que el fin de semana llegue a jugar para su equipo, para las zumbillas, porque ya sabe que en Inglaterra la Argentina está liberada de, o los argentinos, o los que van de la Argentina a Inglaterra están liberados de hacer la cuarentena, así que no tendría ningún problema el Dibu Martínez en volver a Inglaterra y jugar su partido. A ver, vamos a ir tocando otros temas. Hay un tema que es más que interesante y que ayer me hizo un poco de ruido. Para empezar, bueno, le digo, de la Liga Francesa, hoy va a arrancar la décima segunda fecha. Va a jugar el PSG y el Lille. Es el único partido que se va a jugar el día de hoy. Para que sepa la gente, esto es todo un prólogo a lo que le voy a contar después. El PSG tiene 28 puntos, y el segundo es el Lens con 21. O sea, tiene 7 puntos de diferencia. 7 puntos de diferencia, como yo bien siempre lo aclaro en partidos, son dos partidos y un cachito. O sea que el PSG en realidad no tiene ningún problema en cuanto a los resultados en el fútbol francés. Lo que sí que parece que los hinchas del PSG no están muy conformes con el sistema de juego, con el juego. O sea, tiene las estrellas máximas del fútbol mundial, pero no llega a jugar todo lo que ellos esperaban, como si fuese tan simple. Siempre digo lo mismo, un buen equipo se arma con caciques y con indios. Ahora, si tenés todos caciques, quiero saber quién corre a la avestruz cuando se escapa, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Y en el día de ayer salió un rumor. A ver, te voy avisando. Yo creo que te comenté, y lo comentamos, creo o no, estoy seguro, en la mañana, que el Manchester United prácticamente ya se había deshecho de su técnico, de Gunnar Salskov, así se dice. Y también sabemos que el manager o el capanga máximo futbolísticamente hablando del Manchester United es Alex Ferguson, un histórico. A ver, el Manchester United está buscando técnico. Hay técnicos que ya tienen en la lista Alex Ferguson, que es Antonio Conte, que es Zidane, el francés, pero hay uno que es del hiperagrado de Alex Ferguson. ¿Y sabe quién es? Es Mauricio Pochettino. Entonces, aquí empieza una novela, un culebrón, que si Mauricio Pochettino llegase a dejar el PSG, y uno dice, ¿cómo lo va a dejar si el equipo está primero? Y sí, pero es como que la convivencia no está siendo fácil para Pochettino en el PSG, con la gente, a veces con algunas cositas que tienen que ver con los jugadores, porque hay que mantener la concordancia de un equipo de tantas estrellas. El problema es donde se genera, aunque le parezca mentira, acá en la Argentina. ¿Sabe por qué? Porque si por alguna razón, y esto es todo hipotético, pero si Mauricio Pochettino dejase el PSG, ¿sabe cuál es el candidato del jeque? Es el señor Marcelo Gallardo. Y en River ya empezaron a querer esconderlo en algún lugar para que no lo vean. Todos quieren a Gallardo ahora. Todos quieren a Gallardo. Pero vos sabés que Gallardo tiene una simpatía muy particular con el fútbol francés. Así que no sería de extrañar que llegado el caso, si tuviese que elegir... O sea, si Gallardo tuviese que elegir entre ir a dirigir al Barcelona de España, al Manchester United en Inglaterra, o al Paris Saint-Germain en Francia, yo te aseguro que va a París. Porque él ya estuvo en París. Porque él ya estuvo en Francia. Y es algo que lo tiene también como una cosa ahí pendiente. Ya en el Manchester, en el equipo del Barcelona, lo de Xavi Hernández es un hecho. Lo único que están negociando es la salida de Xavi Hernández del fútbol catarí, que no va a ser fácil. Y no es fácil porque dijimos siempre que el Barcelona tenía problemas de plata, que el fair play financiero y todo eso. Lo cierto es que para sacarlo también al técnico del Barcelona, hubo que poner 12 millones de euros. Hubo que pagarle 12 millones de euros... ¿Para que puedan rescindir el contrato? Exacto. Para que se pueda ir el holandés, hubo que poner 12 millones de euros y entonces estamos empezando a hablar de mucha plata para sacar a uno y para poner a otro. Ahí, bueno, vamos tocando esos temas. Como te dije, bueno, hoy arrancaba la Liga Francesa con el PSG, jugando con el Lille. Único partido, sí. Sí, único partido. Ayer se cerró la fecha en Italia. El Napoli le ganó al Bologna tres tantos contra cero en un partido... Bueno, ya sabemos que el Napoli es uno de los punteros del torneo, que está con 28 puntos junto con el Milan, que lo sigue el Inter con 21. La Roma con 19 y después el Atalanta con 18 y el Lazo con 17, que son los que van clasificando para las próximas copas. En España, porque tampoco dejemos de lado lo que pasa en la otra península, tenemos justamente los resultados de ayer. El Celta perdió con la Real Sociedad dos a cero. La Real Sociedad es el equipo furor, parece, del fútbol español y ahora te voy a contar la tabla. El Granada empató uno a uno con el Getafe, el Levante empató dos a dos con el equipo del Cholo Simeone, que es el Atlético de Madrid. La Real Sociedad está puntera sola. El equipo vasco está puntero solo. Puede llegar a ser un boom que la Real Sociedad termine siendo campeón del torneo. Te dije, 24 puntos. Lo sigue el Real Madrid, nada más y nada menos, que siempre te puede dar una sorpresa en cualquier momento. Tiene 21 puntos, al igual que el Sevilla y el Betis. El Osasuna tiene 19, igual que el Rayo Bascano. Y el Atlético de Madrid, el Cholo, 19 también con chance de entrar a las copas. Ahora sí, ahora sí, vamos a meternos en el fútbol nuestro, porque hoy arranca la 19ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Vamos, a ver. Con dos partidos. Racing, Defensa y Justicia, Argentino Junior, Lanús. Estos son los dos partidos de hoy. Voy a hacer un repaso de la fecha. El día sábado, el Arsenal, no, este es Arsenal de San Andrés. Dejemos el Arsenal, que no tiene nada que ver. Pero si hablas con algún hincha de Arsenal, más de una vez le sale el Arsenal. Pero no importa, eso es una cuestión de entrecasa. Arsenal, Sarmiento, Platense, Atlético de Tucumán. Van Fin, va a recibir a Vélez, con transmisión de Ecomedios. Talleres de Córdoba, va a recibir a Huracán, va a hacer un buen partido. Y también otra transmisión de AM1220, va a ser en el último horario de 2015. Boca Juniors, va a recibir a Gimnasia Grima La Plata. El día domingo, Unión juega con Rosario Central. San Lorenzo recibe a Godoy Cruz, un San Lorenzo que está muy, muy golpeado. Newt Sol Boys, va a recibir a Independiente. Estudiantes de La Plata, va a jugar un partidazo en el Estadio 1 contra River Play. También transmisión de Ecomedios. Y queda para el lunes, como para ir terminando lo que es la 19ª fecha. Patronato va a recibir a Colón. Y Central Córdoba de Santiago del Estero va a recibir al 2. No olvidemos que River lleva 42 puntos. Si el segundo tiene 33, estamos hablando de 9 puntos de diferencia en partidos. Estamos hablando de 3 partidos. Es mucho. Es mucho la diferencia que va llevando River cuando solamente faltan 7 fechas. Es cierto que en 7 fechas puede pasar cualquier cosa, pero el equipo de Gallardo ya es como que, viste, agarró la recta, la última recta y se va para buscar la figurita que le falta. La única figurita que le falta a Marcelo Gallardo que es el torneo local. Y parece que está muy metido en que ese tiene que ser su torneo. Para los que vamos a ir viviendo de a poco la primera nacional, y esto tampoco hay que perderlo de vista porque de acá van a ascender dos equipos. Hoy va a arrancar jugando Atlético de Rafaela con Albois. Y Santa Marina de Tandil con el Deportivo Morón. El Deportivo Morón, el estadio que usaron con plena aforo también para hacer un acto político. Que había un 158% de gente, porque hay que contar también la que estaba en el campo de juego, no solamente la que estaba en las tribunas. Gracias por el barbijo, lo dejaremos para otra pandemia, dijo la gente. Ahí estaban todos metidos. A ver, las dos zonas del nacional. En la zona A, primero Atlético, Almirante Brown con 55 puntos, seguido de Quilmes con 54. San Martín de Tucumán 53, Tigre 51. Y en la zona B, Barraca Central, porque lo digo así, con negrita, lo resalto a Barraca Central. Es el equipo del presidente de la AFA, es el equipo del presidente del Chiquitapia. Y se habla de mucha anormalidad en cada uno de los partidos. Le han dado casi un penal por partido a Barraca Central. Y muchos de ellos dicen que no fueron. Así que, evidentemente, correr con el caballo del comisario aquí en la B Nacional también tiene un prestigio y tiene su favorcito. Entonces, te dije, Barraca Central tiene 49 puntos, Ferro tiene 48 puntos, igual que Güemes de Santiago del Estero. Y después, Independiente, Rivadavia de Mendoza con 47. Te menciono los cuatro equipos de cada zona primero, porque los dos primeros van a jugar la final para el primer ascenso. El resto, el segundo, tercero y cuarto de cada una de las zonas, va a jugar una liguilla. De ahí va a salir un equipo. Y ese equipo va a jugar con el que perdió la final para el segundo ascenso. Si después algo no lo entiende, yo le mando un tutorial. No se haga problema, porque realmente es fácil. Y de acá van a salir los dos equipos que asciendan a la primera división para que de 26 equipos el campeonato se torne realmente tedioso, con 28 equipos jugando en primera. Y si quieres más información, fútbol al rojo vivo, ahí tenés todo, ¿no? Sí, señor. Ojo, hoy, 14 horas, la tira de fútbol al rojo vivo, por Ecomedios M1020, por Al Rojo Vivo Radio. Vamos a hablar de la llegada del Rolfi Montenegro como manager a Donor en Independiente. Vamos a hablar de un montón de cositas, porque no digo que quema el tema electoral para fin de año, pero yo me confesé ante el público de Independiente y le dije, si quieren y háganme un favor, no me crean lo que yo digo. Pero a los candidatos tampoco le crean, porque son todos unos mentirosos. Es como para terminar justamente la mañana de Ecomedios. Bien, Franco, muy buen fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Gracias, igualmente. Saludos para todos ustedes. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Franco Diperna nos trajo, como todas las mañanas, la información del fútbol aquí a Ecomedios. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Frente a los curantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Blas, Giordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. El espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario. Candidato a Diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. La mañana de ecomedios. La mañana de ecomedios. La mañana de ecomedios. La mañana de eJamie. La mañana de ethms. La mañana de eCamera. La mañana de e SUBSCRIB. ¡Suscríbete! 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 A esta hora, coordinación de vecinos de Guernica, Marabunta, FIT y otros se están concentrando allí en la zona, decíamos, de Puente de Pueyrredón, que están cortando totalmente ese acceso a la ciudad de Buenos Aires a esta hora de la mañana. Tenemos pronóstico del tiempo, por un lado con mucho calor y una jornada intensa también en cuanto al tránsito por las movilizaciones que se están llevando adelante en la jornada de hoy. Para las 10 de la mañana también está previsto concentración en Alem y Corrientes, movilización hacia 25 de mayo, Copal, Ate, Ate Ciudad, la CTA de la ciudad y la CTA Autónoma. A las 10 de la mañana también está previsto concentración en Belgrano al 2.500 en el anfiteatro Eva Perón, a las 12 del mediodía concentración también en Uspallata al 3.100 en la Jefatura de Gobierno de Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También está previsto para horas de la tarde, a partir de las 15, concentración en la Manzana 2 en la Villa 31, a las 18 también concentración en Perú 160 en la Legislatura porteña, a las 18 horas concentración en Plaza de Mayo por autoconvocados y a las 7 de la tarde concentración en Rivadavia al 1.600 en el Cine Gaumont por Ate Inca, que se van a estar manifestando también a las 19 horas, decimos, en ese punto de la ciudad de Buenos Aires. Decíamos todo el pronóstico de los piquetes, por decirlo así, pronóstico de piquetes y ahora pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Pero sin antes contarte cómo viene la situación con los transportes públicos de pasajeros, con estos calores, la línea Urquiza estuvo presentando algunas demoras en la jornada de ayer y contábamos también con respecto al calor y a la temperatura que ha levantado lo que se dice la tercer vía del tren, esto ha generado muchas complicaciones en horas de la tarde de ayer. Tren Roca, servicios normales, por el momento la línea de subte se encuentra en estos momentos con un servicio limitado entre San Pedrito y Miserere por el arrollamiento de una persona, el resto de las líneas de subtes, trenes y premetro funcionan hasta el momento con total normalidad. Ahora sí, meternos de lleno en lo que es el clima en Buenos Aires a esta hora de la mañana, vamos a estar actualizando minuto a minuto el pronóstico del tiempo también. Ahora 24 grados, 4 décimas la actual temperatura en Buenos Aires, 49 el porcentaje de la humedad, la presión 1017.2 hectopascales, el viento que está soplando del norte a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Para hoy, viernes, te anticipo que se espera una jornada con mucho calor, 32 grados de temperatura, la recomendación como siempre, sobre todo para nuestros adultos mayores, es que se hidraten, que no se expongan durante un tiempo prolongado a la luz del sol y que usen ropa clara y suelta. Para mañana sábado, ya metiéndonos en el fin de semana, se espera una jornada con calor también desde muy temprano porque la temperatura mínima está estimada en 21 grados, mientras que la máxima llegaría hasta los 32. El domingo tiende a bajar la temperatura con una mínima de 19 grados y una máxima de 26, un poquito de alivio para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La semana la comenzaremos el lunes con cielo mayormente nublado, mínima 18 grados y máxima 25, y después se empieza a ver un leve ascenso de a poquito en la temperatura la próxima semana de cara a lo que va a ser el otro fin de semana. ¿Lluvias? ¿Querés saber para cuándo? Recién para el martes de la semana que viene. Así que hasta el martes de la semana que viene no tendremos lluvias, recién para ese día se esperan algunas aisladas. Excelente fin de semana, eso sí es lo que te podemos adelantar aquí en la mañana de Ecomedios. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana en todo el país, recordamos nuestras vías de comunicación 4325-1220, nuestro contestador 52-54-2353, y nuestra línea de WhatsApp 1130-37-6895. También podés bajarte la aplicación de Ecomedios a través de Google Play o Play Store, buscanos como Ecomedios, bájate la app, y lleva todos los contenidos de la radio donde quiera que vayas. Mantenete bien informado también las 24 horas, con las noticias actualizadas minuto a minuto en Ecomedios.com. Y para refrescar el pronóstico del tiempo, saber cómo va a estar, también podés ingresar en Ecomedios.com barra clima y tener allí todo el pronóstico del tiempo. Estamos en vivo en AM1220, por las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y en nuestro canal de YouTube en vivo. Hasta las 10 de la mañana, esto es La Mañana de Ecomedios. ¡Suscríbete al canal! En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el libro. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Sellaron todo, todo con un beso, durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, no sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con once y ella con seis. Y si reía, le daba la luna. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el libro. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Sellaron todo, 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 todo con un beso. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el libro. Miren todos, ellos solos, pueden más que el libro. La mañana de Ecomedios. El compacto de noticias que necesitas para empezar el día. Bien, ahí escuchábamos esta versión de Fito Paez de 11 y 6. Escuchábamos la versión en vivo. Y a las 11 y 6, más o menos, vamos a estar de vuelta con todos ustedes en la segunda edición de la mañana de Ecomedios. Después de compartir las claves con Matías Bonelli y gran, gran equipo. Reiteramos la información del tránsito. Atención, usuarios de la línea A de Subtes. Porque hay complicaciones para llegar hacia el centro por el arrollamiento de una persona que está generando, bueno, como decíamos, las complicaciones cuando ocurren este tipo de accidentes, ya sea en los ferrocarriles como en los subtes. Así que reiteramos, usuarios de la línea A, en estos momentos, está presentando complicaciones en su recorrido habitual con un servicio limitado hasta miserere. Recorremos los principales portales de noticias a ver qué dicen a esta hora de la mañana. Comenzamos con lanación.com.ar, que como siempre nos muestra los datos del monitor, que el monitor en tiempo real que brinda el Ministerio de Salud con respecto al proceso y al avance de las vacunas en la Argentina. Y con al menos una dosis ya estamos cerca, cerca de llegar a las 34 millones de personas. Esto representa un 74,6% de la población total del país ya inoculada con, decíamos, al menos una dosis. Aquí entran los que tienen una dosis, la primera, y los que tienen ya el esquema completo. Y con respecto a esa franja, ya estamos cerca de llegar a los 26 millones de habitantes vacunados con el esquema completo contra el coronavirus. Esto representa en números un 56,9% de la población total argentina inoculada ya con el esquema completo cuando se está hablando ya de empezar a aplicar un refuerzo, una tercera dosis para aquellos grupos con factores de riesgo y aquellos mayores de 50 años que recibieron la vacuna Sinopharm. El título principal en lanación.com.ar a esta hora de la mañana dice Coronavirus, la Argentina ingresó a la lista de países seguros para viajar a la Unión Europea. La decisión se conoció esta mañana tras los votos a favor de la comisión. Se trata de una recomendación y cada país del bloque puede definir sus propias condiciones. Así dice el título principal con respecto al coronavirus y el turismo en la Unión Europea. Título en lanación.com.ar La noticia también se repite en infobae.com en este sitio web de noticias también haciendo referencia a lo que nombrábamos recién la Unión Europea recomendó que se levanten las restricciones para los viajantes desde la Argentina. Fue incluida en un listado de países seguros, como decíamos, para que los miembros del bloque levanten las restricciones que están vigentes. Es una buena noticia para las personas que recibieron la vacuna Sputnik y no podían ingresar al continente. Algunos subtítulos dicen Renunció a la cúpula de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Uno de los títulos en infobae.com. Repasamos los títulos en Diario Popular. Ahora, ¿qué dice este periódico en su versión online? El título principal tiene que ver también con lo que reciente contábamos. Se abren las fronteras para los argentinos en la Unión Europea, que levantan las restricciones para los viajes desde nuestro país. Visitará Roma y Glasgow, hablando del presidente y su agenda. Partió el vuelo anoche en rumbo a Europa para participar del G20 y la Cumbre Climática. También hace referencia al espectáculo y se estrenó Sueño Bendito, la serie que narra La Vida de Diego Armando Maradona en Amazon Prime. Algunos de los títulos en diariopopular.com.ar. La cumbre esperada. Biden llegó al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Estuvieron cerca de una hora y media el presidente estadounidense reunido con el máximo pontífice allí en el Vaticano, en Italia. Bueno, estamos transitando una semana de mucho, mucho calor, con temperaturas que han superado ampliamente los 30 grados, como fue en la jornada de ayer y antes de ayer, con temperaturas de 36, 34 grados. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia, también gran parte del país, casi la mitad del país con temperaturas amplias, digo, para lo que suele ser el promedio en esta época del año. Y el Ministerio de Salud, en ese sentido, realizó una lista de sugerencias y recomendaciones para cuidarnos la salud ante esta ola de calor. Evitar la actividad física, no esperar a tener sed para beber agua, no consumir alcohol y cuidar la alimentación, además de la hidratación. Son las recomendaciones, entre otras, las más difundidas del Ministerio de Salud ante el calor sofocante que azota a la mayor parte del país en estos días. Frente a las altas temperaturas, la cartera sanitaria aconseja evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, buscar la sombra y permanecer en espacios ventilados. Usar protector solar con factor de 30 o más y renovarlo cada 2 horas. Los bebés menores de un año no deben recibir el sol directo, desde los 6 meses en adelante deben usar protector solar factor 50 o mayor, renovado cada 2 horas. Evitar la actividad física, como dijimos, pero de hacerlo. Elegir las horas de menos calor, con ropa volgada, liviana y de colores claros. Cubrirse la cabeza con un gorro o un pañuelo es otra de las recomendaciones del Ministerio de Salud. No esperar a tener sed para tomar agua, hacerlo antes, durante y después del ejercicio. Y para evitar el agotamiento por calor y golpe de calor, que es un trastorno ocasionado por el aumento de la temperatura del cuerpo, además de la hidratación, se recomienda también cuidar la alimentación. En esos casos, se recomienda dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia y ofrecer a los niños abundante agua segura y juegos naturales durante todo el día. Bueno, y para último, ir cerrando con estas recomendaciones del Ministerio de Salud ante la ola de calor. También, no ofrecer bebidas con cafeína o con altos contenidos de azúcares, como las gaseosas, por ejemplo. Bebidas muy frías o muy calientes, ni tampoco comidas pesadas. Para los jóvenes y adolescentes, no consumir bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. Algo importante, es un mito, tampoco se debe tomar cerveza para aliviar la sed y el calor. En estos casos, es recomendable tomar un jugo o agua fresca. No, no, Javi, no, no puede, no puede. Ya sé que hace calor, sale de la radio, llega del trabajo y dice, bueno, ahora voy a aprovechar, me voy a sacar la sed con esta cervecita. No, no es así. La cerveza, señores, no saca la sed. 9 de la mañana, 58 minutos, no, no me mates, ya sé, es viernes, ¿eh? Quiere aprovechar el fin de semana. Pero son las recomendaciones que mandan desde el Ministerio de Salud ante esta ola de calor. Nos vamos, esto fue la primera edición de la mañana de Ecomedios. Ya viene Matías Bonelli, ya vienen las claves de la mañana para la continuidad informativa aquí en Ecomedios AM 1220. Gracias, Javi. Nos reencontramos en la segunda edición a partir de las 11. Chau. ¡Gracias! 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.